Hola amigos, bienvenidas al video de hoy, hoy les traigo un video con mi niña Nicole hoy les vamos a estar haciendo el tag de la hija que tanto me conoce mi bendición entonces así que las invito a quedarse en este video, así que regálenme su like desde ya y si les gusta el contenido, pues les invito a que se suscriban, aquí hay un botoncito rojo donde dice suscribirse le pueden puchar ahí y activar la campanita de notificación para que siempre que yo suba un video nuevo sean los primeros en que les llegue la notificación y así sepa que subí video así que vamos a empezar y para esto tenemos aquí a la invitada especial soy yo aquí está Nicole así que vamos a empezar el video el día y aquí tenemos el pastelazo el plato tenemos el plato va a consistir que yo le voy a hacer una pregunta a Nicole y Nicole me va a contestar correctamente si ella me contesta mal entonces tortazo tortazo paella, pa mi no va a haber tortazo esta vez yo tengo a mis preguntas aquí ya apuntaditas entonces vamos a empezar con la primera pregunta ¿estás lista Nicole? ¿si? y si no tortazo déjenme su like y su comentario si quieren que haga el tortazo con mi esposo porque yo le dije que lo hiciéramos y no quiso dijo que le daba pena y que no sé qué y que no sé cuánto así que regálenme su like y regálenme su comentario ahí anímenlo ahí que salga ahí para hacer el tag del esposo ah pues vamos a empezar para no ser más ¿cuál es mi nombre completo? Jessica Espinal Hueso ¿y mi segundo nombre? Siuma Siumara Siumara ¿se la perdonamos o no se la perdonamos? es Jessica Siumara Espinal Hueso ¿se la perdonamos o no se la perdonamos a Nicole? queda bien el tortazo ok vamos a la segunda pregunta esta se la vamos a perdonar ok ¿cuántos años tengo? 23 ok está muy buena ¿qué es lo que no te gusta de mí? ¿qué es lo que a ti no te gusta de mí? que gritas mucho y me pongo nerviosa ¿qué qué? que gritas mucho y me pongo nerviosa ok ¿cuál es la comida preferida? la mía mi comida favorita ok para que no hagamos trampa yo lo voy a apuntar y tú me lo vas a decir para que mires que yo no voy a estar mintiendo ok espérate ahorita no lo digas voy a ir a buscar una pluma ok traigo ¿ya pensaste en la comida favorita? sí ok voy a cerrar los ojos porque no miren ya uno dos tres dilo pollo con tajadas oh my god correcto pollo con tajadas oh my god y yo que te quiero echar un tortazo Nicole no a Nicole para poner esto en buen ambiente ok ok la segunda dice no la número cinco ¿cómo se llamaba mi primer mascota? ¿cómo se llamaba mi? ¿cuándola? ¡ay no Nicole! tú sí me conoces ¿qué es lo que me hace más feliz a mí? que siempre me porte bien ajá pero aparte algo que me haga feliz a mí que me que se pone bien Nicole Nicole Gael está aquí con nosotros también ¿cuándo? que se porte bien ok ok vamos a hacer esa esa es ¿cómo yo los hago reír? andando las cosquillas y jugando con nosotros ok ¿cuál es mi color favorito? lo voy a apuntar aquí ¿rosa? no no tenías que decirlo ok one two three rosa rojo sorry coiter ah ay jajaja jajaja lieutenant de los ojos? ¡La nariz! ¡La nariz! La nariz y no puedo respirar. Ok, vamos a la otra. ¿Está bueno? Mira, prueba. Está rico. ¿Qué mes del año cumplo años? Enero. ¿En enero cumplo años yo? ¡No, no, no! ¡En Navidad! ¿En qué mes cumplo años? Tienes que decir el nombre del mes, caballera. ¡Ay, se me olvidó! ¡No, en serio! ¿Se te olvidó? ¿En qué mes es Navidad? Ok, prepárate entonces. Cinco. Si no lo dices, te lo he hecho. Cuatro. ¡Navidad! ¿Pero cómo se llama el mes? Tres. ¡Ay, a mamá! Dos. ¡Ay, no! ¡No, sí! ¡Ay, no, sí! Pon la cara, pon la cara. Se lo voy a echar. Ni modo, no dijo el mes. Es que tiene que decir el mes que cumplo. Ella dijo Navidad, pero no sabe cómo se llama el mes. Es que es Diciembre. ¡Ay, sí! Soy un moño. Ok, vamos el otro. ¿Cuál es mi bebida favorita? Vamos a preparar el otro. ¡La coca! ¿Cuáles son mis galletas favoritas? Las galletas de chocolate. ¿Qué es lo que no me gusta hacer en la casa? Hago todo. Yo barro, yo trapeo, yo lavo ropa, yo hago todo. ¿Pero qué es lo que no me gusta hacer a mí? Ah, cuidar a los niños. ¿Cuidar a los niños? No. ¡No puedo mirar! Miraba todo borroso. ¿Para qué? Ok, ¿cuál es mi tienda favorita? Para irme a gastar toda la plata. Ah, no, estábamos en... No, estábamos en... ¿En qué es lo que no me gusta hacer en la casa? Tú dijiste cuidar a los niños. ¿Y tú sabes qué no es eso? Lo que no me gusta hacer a mí. ¡Ah, no, no los traje, sí! ¡Puedo dar un tortazo para ti! ¿Por qué? Porque sí. No, 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 espérate, no. ¡No, Freddy! ¡Ponlo no! ¡Ponlo ahí! ¡Ponlo ahí! Al final le doy un tortazo. Ok. Ok, ¿cuál es la tienda que me gusta ir a dejar todo al moni que me da tu papá? ¿A qué tienda me gusta ir a mí? Ah, que pensaba con la R. ¿Con la R? Con la R de ratón. ¿El rose o el didi? ¿Cuál de las dos? Es la favorita mía. ¿El didi o el rose? El rose. Toma, ¿por qué es el didi? Toma. ¿Por qué es el didi? Ahora sí se pasó. Ah, perdón. Tú sabes que era el didi, porque a ese vamos más que arroz. Oh, sí, sí. ¿Verdad? Ahora el tortazo para ti. ¿Dónde está? A ver, hecha acá. No. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. ¿Qué es el tortazo? Espero, espérate. Espero se hayan entretenido con nosotros, que la hayan pasado bien, viendo cómo le echaban tortazo a Nick y Jan. Ah, y pues nada, las espero en el próximo video. Así que pasen feliz tarde, noche, día, a la hora que nos estén viendo. Y nos vamos con la despedida de Nicole, del tortazo. Una. Y ya para el final, no es justo. No. Ok. ¿Estás lista? ¿Pusieron las dos? No me dijiste. Es que yo no sé cuál. Cualquiera. ¿Cuál es el carro de mis sueños? No, porque ya. ¿Cuál es el carro de mis sueños? Pero luego yo te voy a echar. Ok. ¿Cuál es el carro de mis sueños? La ven, pero en blanco. Ok. Bye, chicas. Nos vemos en el próximo video. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Bye. Cierra los ojos. ¡Ay, chicas! Nicole, no. ¿Qué te pasa? Bye. Ahorita la voy a poner a rapear a ella. Oh, my God. Je, 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 je. Je, je, je.